Un trabajo periodístico publicado en Excelsior recibió el premio Rocher de Periodismo en Salud en la categoría de Periodismo Digital. Erigió como ganador a La Mala Leche de los Club por Patricia Alejandra Marcano Mesa, Roberto Dennis y Claudia Solera de Armando Info en Venezuela. Muchísimas felicidades para todo el grupo. Claudia Solera, reportera de Grupo Imagen, fue galardonada con el premio Rocher de Periodismo en Salud y la Fundación Gabo en la categoría Periodismo Digital por su colaboración con los venezolanos Roberto Dennis y Patricia Marcano. Estoy muy orgullosa de haber podido ganar este premio y además de haber podido coincidir con un equipo tan profesional y tan valiente como lo son los periodistas de Armando Info quienes tuvieron que dejar su país Venezuela para poder seguir con esta investigación. Y también siempre agradecida por todo el apoyo y el profesionalismo de mis compañeros de Excelsior quienes siempre han cuidado cada uno de mis pasos. La Mala Leche de los Club fue un trabajo publicado en Armando.info de Venezuela y el periódico Excelsior en el que se analizan 14 marcas de leches y se comprueba que su valor nutricional es muy inferior al que recoge en sus propias etiquetas y al valor óptimo para una correcta nutrición especialmente en las primeras fases de la vida. Al final es un trabajo muy duro porque demuestra y evidencia como al final aquí el interés no tenía nada que ver con la alimentación ni con la salud de los venezolanos sino netamente un tema de corrupción y de negocio y de unos escrúpulos que iban más allá de beneficiar a los venezolanos que en este momento realmente la estamos pasando muy duro. Las otras categorías reconocidas fueron cobertura diaria y periodismo sonoro y hubo menciones honoríficas para la cobertura periodística de COVID-19, periodismo de soluciones, periodismo sonoro y periodismo digital. El premio fue entregado de manera virtual y los reconocimientos serán enviados a los ganadores. Para la imagen, Abraham Noah.